El Seminario Energía para Chile, organizado por la Presidencia del Senado y la Comisión de Minería y Energía de dicha corporación, reunió en Valparaíso a expertos nacionales e internacionales para analizar el actual escenario energético en Chile y el rol del Estado y las empresas privadas en el desarrollo del sector. La actividad fue parte de la Agenda de Prioridades que se fijó la Comisión Especializada del Senado, cuyos integrantes han participado en una serie de encuentros dentro y fuera del país para proponer una política energética eficiente y sustentable para Chile. El Presidente del Senado, Guido Girardi, resaltó la trascendencia del evento que busca consolidar un diálogo entre el Estado y la sociedad civil para evitar una crisis energética severa. Yo creo que es muy importante la inauguración de este diálogo entre política, ciencia, empresarios y actores de la sociedad. ¿Por qué quisimos hacer esta conversación? Porque tal vez el desafío más importante que no solamente tiene Chile, que tiene la sociedad mundial, es el desafío energético. Las civilizaciones, yo siempre digo, son civilizaciones energéticas. Lo que marca los modelos de desarrollo de toda sociedad es la energía. Y en todas las sociedades y en todas las civilizaciones, estas han desaparecido cuando han tenido crisis energética y casi todas las crisis energéticas han sido crisis relacionadas con el deterioro ambiental, con los cambios climáticos. Las expresiones del Presidente del Senado interpretan la preocupación de la Comisión Técnica y del Senado en su conjunto. Quiero dejar testimonio también claramente que respecto de la gestión del Ministerio de Energía, la Comisión Técnica, la Comisión de Energía, tiene grandes expectativas. Tenemos mucha confianza en la gestión del Ministro, tenemos mucha expectativa porque tenemos una muy buena comunicación, de tal manera que eso nos abre expectativas interesantes. En una primera parte, el seminario contó con las exposiciones del Ministro de Energía, Rodrigo Álvarez, de representantes de las empresas eléctricas y generadoras, así como también de la Organización Ciudadana Chile Ambiente y de la Facultad de Ingeniería de la Universidad de Chile. Posteriormente se presentó un panel conformado por expertos de diversos países, quienes analizaron las opciones futuras de las energías renovables no convencionales.